En el tema político que manejas, hoy en día el gobierno y todos sus integrantes están concentrados en el ejercicio del gobierno para este inicio de año, entonces no ha habido ningún tipo de pronunciamiento en ello y por supuesto que yo seré muy precavido y muy reservado para saber y decir quién va o quién no va a poder tener posibilidades en ese aspecto. Hoy no me toca a mí comentarlo, llegará todo a su momento, pero hoy en día es cómo sacamos adelante el COVID y cómo seguimos generando acciones de gobierno que le sirvan a la gente.